Aquí yo no sé qué es raro, no hemos muerto todos, no sé qué es raro, con una enfermedad. En el barrio Los Solares de Santo Domingo Este, debido al taponamiento de los filtrantes y el drenaje pluvial, el mal olor y la insalubridad abundan. Aquí ya se han registrado nueve casos de posible cólera según las autoridades. Y eso no está matando a toditos, estamos todos enfermos con una gripe que no salimos de uno, pero es eso. Aquí están todos los niños enfermos también con gripe, lo que hay que venir a limpiar esto, porque si no se limpia esto, la enfermedad siempre está en mano. Según anaron vecinos, en esta casa residía una señora que tuvo que mudarse de su hogar luego de contraer la enfermedad. La señora que vivía ahí se fue infectada del cólera, se fue para Villa Duarte, ya que es del producto de las necesidades que hay de la calle. Por favor, al Ministerio de Salud Pública, al síndico Manuel Jiménez, Santo Domingo Este. A pesar de ser una zona ubicada dentro del barrio El Almirante y justo al frente de Villa Liberación, donde se han registrado los últimos casos de cólera en el país, en Los Solares no han recibido la visita de salud pública. Pero sí se han muerto dos o tres, entonces tenemos miedo, nos está afectando. Ya yo que soy una persona mayor, digo no, ya yo no puedo, porque yo venía y limpiaba los canales de esas aguas para que no se estén estancadas. Los vecinos piden que se limpien los filtrantes, ya que el cúmulo de agua y la insalubridad pueden ser un foco de contagio de enfermedades. Tú ves ese lodo podrido, si cae un agua esta noche, ese lodo podrido y ese bajo se riega, se riega y tú ves los bichitos, los bichitos, los bichitos caminando, caminando. Oíste, eso no es posible con tanto, dime. ¿Por qué vengan en el auxilio de uno? ¿Por qué dime? Se están muriendo, se están muriendo pilas de gente. Por aquí se han muerto unas cuantas gente que, aunque no han dicho nada, pero son sospechosos de eso. Según datos de salud pública, al menos seis nuevos casos de cólera fueron identificados en Los Solares. Ocho pacientes están ingresados en el Hospital Félix María Goico con síntomas de la enfermedad, otro en el Hospital El Almirante y otro en el Pediátrico Santo Socorro. Caterin Guillén, RNN